When I throw, 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 throw it up Start twerking like Miley Twerking like Miley Start twerking like Miley Heyy, buenas a todos, WAPI 777, 777 En este perfecto, madre mia De planeta Vegeta Y continuo la moda de lo que acabamos de decir en el anterior Cree que me ama, eso no se cree Se sabe, esto es lo que es Eh, boludo, tenia que hacer el unboxing Si en el unboxing, boludo Ah, si en el unboxing Si en el unboxing Ah, si de esto Si, de los altavoces y estoy grabando Estoy grabando, estoy grabando Estoy grabando, ¿eh? No, espera, es que... ¿Cómo que te grabando, eh? ¿Cómo que te grabando, eh? ¿Cómo que te grabando, eh? Si, si, como ve lo que está viendo Si, si, como ve lo que está viendo No, 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 no No, yo no estaba viendo Vegeta No, 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 yo no estaba viendo Vegeta No, no, yo no estaba viendo Vegeta Yo estaba, estaba, estaba jugando Minecraft Eh, si, mirad, mirad Eh, vamos a jugar un poco de Minecraft Eh, ¿estás jugando Minecraft? Si, estoy jugando un poco de Minecraft Si, estoy jugando un poco de Minecraft En plan, ¿por qué? ¿Por qué está viendo esto? No, 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 no No, mirad el Minecraft Puto Esto es el malabro de tonta ¡Un unboxing! ¡Fuck! ¡Uuuuh! 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 ¡GAY! Un unboxing de... De esta cosa y esta cosa que que hace ah mira tengo un Magikarp que bueno no se si se esta viendo bien pero tengo un Magikarp esto va a ser el Super Unboxing que es esto que esta viendo aca nada esta ardilla no, esto, 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 exactamente esto, bueno y este tambien, osea este y bueno esto lo que hace esto es altavoz vamos a subir un poco el volumen y si miran bien el titulo dice Unboxing, bueno tambien no se como se va a llamar pero va a decir algo así como Unboxing y falta la botella que yo vi en algun video que era tener una botella de agua y que caiga de pie como lo voy a decir con una botella obviamente bueno y estos son mis pokey cosas tengo un pikachu 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 no y ahora lo mas importante es que todos ah tambien tengo un Counter por allá por ahi no por ahi, por aca eh, tengo un Jagri Puff tengo un monton de estas cosas pero lo mas importante es que esta aca ahi y aca eso, eso es lo mas importante de todo bueno despues tengo un Minado un alguno de estos un Coffin ni un Aircoso pero lo mas importante son estos este este y no pueden transformarlo en un Yardos para el Halo y no un Magica bueno, vale si consigo si consigo unos 200 si si consigo 150 en Magica bueno, lo transformo en un Yardos pero con suelto estropego que bueno me salio en un huevo asi un Pius asi que bueno espero que les haya gustado el video denle like, suscrrense y comentar el video Minecraft, Minecraft y mas Minecraft y mucho Minecraft ¡Gracias por ver!